¡Echale! ¡Adiós, Reciñezo! ¡As ángel mío, ya vas a partir! Dejándome una herida y un corazón a sufrir Este día sirva de reflexión para recordar lo mucho que nos han dado Pues gracias a sus experiencias hemos tenido la ocasión para decidir profesar o no con las piedras del camino Quizá un día seremos como ellos Aquel que lo logre sabrá si tuvo lo suficiente para alcanzarlos y vivir para disfrutarlos Los felicito a todos, aún los que estamos aquí y a los que están guiando y un área estáis ¡Ay, güey! Sí, eso es el día de los abuelitos ¡Ah, pues estamos! El nombre y la fecha y el día en que fallecí Libraron Tony Rodríguez Cavazos de Buenavista, Allende, Nuevo León ¿Quiere felicitar a los abuelitos? Sí, pues están allá con Diosito Así de que Dios bendiga a todos los abuelitos